El eje a Alemania, a Italia, a Japón, decidió Estados Unidos participar en la guerra y a los cinco o seis meses México hizo lo propio, hubo una alianza. Ya no estaba el presidente Cárdenas, era el presidente Ávila Camacho, pero por la guerra del presidente Ávila Camacho le pidió al expresidente Cárdenas que se hiciera cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, que regresó y estaba el presidente Roosevelt y se llegaron a acuerdos muy importantes. Incluso vino de visita el presidente Roosevelt en 1943, estuvo en Monterrey, Nuevo León. Habían pasado más de 30 años que no se veían presidentes de México y de Estados Unidos, desde Porfirio Díaz y TAF, que se encontraron en la frontera. El segundo encuentro fue ese, entre el presidente Ávila Camacho y el presidente Roosevelt. Y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles de la igualdad, el doctor Martin Luther King. Voy a estar también en su monumento para rendir homenaje, esto mañana por la tarde. Y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos. Gracias. Gracias.